Era una noche incantible 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 Una de las noches que hay solo el mismo día Era una noche incantible Una de las noches que hay solo se se juegan Un cielo rastellado Sfavillado Tanto que después de haberlo contemplado Si se chiedeva involontariamente Se sotto un cielo así Potrían vivir Uomini irascibili e rosa Uomini irascibili e rosa Uomini irascibili e rosa Uomini irascibili e rosa Era una noche incantible Era una noche incantible Un cielo rastellado Sfavillado Tanto que después de haberlo contemplado Si chiedeva involontariamente Si chiedeva involontariamente Un cielo rastellado Un cielo rastellado Sfavillado Un cielo rastellado Uomini irascibili e rosa